Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. Yo seré el viento que va, la veneré por tu oscuridad. ¡Gracias!